¿Qué es la llamada de Auxilio? Les rompieron los crampones y ya no pudieron regresar por la misma ruta por la que llegaron, debido al hielo negro. De modo que decidieron hacerlo por la zona conocida como Ayacoló, la cual no conocen muy bien. Acorde a protocolos de actuación, elementos de alta montaña conformaron una célula de búsqueda y después de un lapso de labores localizaron a las 19 horas a los y la paseante en la parte alta de Lista Sigüetle. Tras confirmar que estaban en buen estado de salud, se llevó a cabo el apoyo y orientación para poder salir del área. Finalmente, los oficiales los llevaron hasta donde se encontraba su vehículo particular y posteriormente se retiraron del parque por sus propios medios.